Este es mi coche, el Audi. ¿Cuánto dinero te puedes haber gastado en modificaciones, Luis? Pues las llantas, unos 1.200 euros, luego la suspensión, unos 500, luego el chapa me cobró el chapista con los paragolpes, las taloneas RS4, y eso unos 3.000 euros. Eso es un bra para las piedras. La matrícula también le he puesto, porque normalmente la llevan todos en el centro, entonces yo la he puesto en un lado. Luego lleva la talonea del Tupra, luego lleva anchadas las aletas, con separador. ¿Has dado uso, no? Sí, le he dado uso y el coche ya tiene sus años, entonces se desgasta como escuero. Luego lleva los relojes del turbo, lleva modificaciones también del motor. Me empezó a gustar a los 14 años esto y seguí el mundo de poco a poco. Estuve en cada taller, entonces yo hice mis modificaciones de coche, he tenido dos y ahora este es el tercero. Yo estuve en Epila, en los Navarros, entonces vi el paraleloma que había, entonces le pregunté a los del club, le hablé con el alcalde de Borja, y me dijo que sí, no sé cuántos coches vendrán, unos 450, 500, vamos a ver de todo, vamos a ver coches RAT, vamos a ver motos, vamos a ver coches tuning, el coche más bajo, luego va a haber prueba de escape, de equipos de música. Mami, eres la más veterana de este grupo de aficionados al tuning, ¿cuántos años llevas tuneando coches? Pues muchos, yo creo que desde los 19 años llevamos, o así, sí, bueno, ahora mi hijo mayor tiene 16 años, pues... Bueno, te llama la mami porque eso, tienes tres hijos que son tan bien aficionados. Sí, y el grupo de amigos que nos juntamos, pues, me empezaron a llamar así y así me quedo. Estamos viendo las pegatinas que hay en el parabrisas que indican la cantidad de sitios donde has estado con tu coche porque son todas las concentraciones por las que has pasado. Sí, son todas de las que hemos presentado el coche y, bueno, ahí es donde la gente lo mira, lo ve y eso. Lleva las taloneras, son de chapa y son artesanales, luego lleva los paragolpes anchados, pues, lo que es el capó también está estirado, el alerón es del Seat León modificado. ¿En tu caso cuánto dinero te puedes haber gastado en modificaciones en este vehículo? Pues aproximadamente, no sé, unos 15.000 euros aproximadamente suelen valer estas modificaciones porque, claro, luego hay que homologarlo y, bueno, las llantas son 17 también, lleva los separadores de ruedas. Mi marido es mecánico y, bueno, a él le gustan los coches, a mí me gustan también, entonces pues empiezas con esto y es una cosa que te llama y, bueno, es que te tiene que gustar, esto te tiene que gustar porque si no... José Andrés, con volante en la mano. Exactamente, es una peña extraíble que es para sacar el volante cuando aparcas y o te lo llevas a casa o simplemente lo dejas en decoración. Eso ya es... Este es tu coche que vemos que el perfil es muy bajo, ¿no? Sí, el perfil tanto de rueda como de altura lo llevo bajo, este estilo se llama estance y la verdad que hoy en día en España se está poniendo bastante de moda, o sea, ya no es el tema de antes de los coches con fibra, ahora se lleva más este estilo. Y veo también que en las ruedas tienes en vez de tornillos, ¿qué son eso? Son cartuchos de bala. Cartuchos de bala. Cartuchos de bala, sí, sí. El freno a mano que me lo regaló mi novia, fue un regalo de ella, curioso, bastante, ¿verdad? Fue en forma de cachirulo y la verdad que tampoco lleva mucho más. Nos molestamos mucho en dejarlos así y bueno, es una pasión que tenemos todos y compartirla pues es un gran lujo, la verdad. ¿En tu caso has hecho más modificaciones de motor? Me he molestado más en el motor porque la verdad es que está reprogramado y luego, bueno, tiene aquí los focos y tal, lleva adaptables de xenón, de largas, luego los ojos de ángel, pues me habré gastado ahora mismo en un año, pues igual 7.000 euros. A disfrutar del tuning. Venga. Venga, venga. Venga, chau. Chao. Chao.